Atrévete Con Javier Cárdenas Muy buenos días señor don Federico Sí, soy yo Hola, muy buenos días, me voy a presentar, le llamo de la compañía telefónica de... Vamos a ver, le llamo para saber cuál es la situación en que nos encontramos con usted porque parece ser que todavía no ha firmado usted el contrato con nosotros No, no, es que no lo ha firmado por una sencilla razón es que llevo cuatro meses reclamando un número resulta que no me han hecho la portabilidad me están pasando facturas de... cuando ya no me las tendrían que pasar o sea, al final voy a acabar por borrarme con vosotros porque de luego es impresionante las de reclamaciones que tenéis que tener anotadas en el ordenador No, pero bueno, de todas maneras, a ver si me entiende usted señor don Federico en primer lugar yo quisiera comunicarle a usted que nosotros lo primero para nosotros son ustedes lo que ocurre es que también estamos hablando de que muchas veces uno, uno propiamente como cliente también tiene que darse cuenta de las limitaciones y de los problemas si son verdaderamente coherentes o no son coherentes quiere decirse... hemos tenido unos problemas de... A ver, yo no digo que no... lo que tú puedes entender que me di de alta el septiembre Sí, septiembre estamos a enero y encima me están diciendo tus compañeros que soy yo el que me tengo que dar de baja del servicio cuando eso no es verdad que estuve hablando con un compañero tuyo y me dijo que se ocuparían ellos de todo que no me preocupase o sea, yo me parece... me parece que... No, pero usted diga lo que tenga que decir porque yo también tengo contestaciones para usted como cliente creo que usted es una persona que se altera bastante y que yo creo que no tiene tanta la razón como la crítica que está haciendo hacia nuestra empresa y perdónenme porque ahora voy a hablar yo perdónenme porque ahora voy a hablar yo primeramente le vuelvo a repetir le vuelvo a repetir que nosotros... Primero a mí no me vengas a echarme la bronca porque si alguien se tiene que quejar a ti soy yo a mí no me interesa estar dos meses y medio hablando por teléfono discutiéndome con uno o con otro y nadie me soluciona la papeleta os pasáis la pelota de uno a otro No, 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 perdónenme, perdónenme porque ahí ya sí que no lo aguanto Cuidadito con los... Oye, mira, lo tienes bien fácil No, no, cuidadito, cuidadito Y hace puñeta No, no, y te voy a decir una cosa y te voy a decir una cosa y perdóname, ya te voy a tutear porque me estás hablando de tú en toda la conversación cuando no has comido conmigo nunca Soy responsable... Pero a mí no me chulees porque te cuelga ahora mismo y te dan por saco Bueno, pues si me cuelgas... Y a tomar por... Y escúchame, escúchame si tú ahora mismo me cuelgas te corto la línea Tú estás tumbado, chaval y más vale que te echen a la calle porque desde luego si tú tienes que representar a ti eres una p*** de vergüenza Y otra cosa que te voy a decir ¿Oyes? ¿Oyes? Sí Perdóname, pero no me vuelvas a colgar el teléfono, ¿eh? Oye, perdona, pero tú ¿Quién eres tú para ponerte así de esa manera? Si alguien tiene derecho a ponerse de mal humor soy yo que es el que está padeciendo En los años que llevo... Escúchame, en los años que llevo en esta empresa es la primera vez que a mí un tío me levanta la voz Soy responsable de un... Pero perdona, perdóname un momento Que te arranco los cables de tu casa Y te he comentado antes que estoy cabreado por el... Pero si me dijo el técnico Si me dijo el técnico Escúchame Si vaya contigo no vaya contigo Escúchame El día que estuvo el técnico en tu casa poniéndote los cables ¿Sabe lo que me dijo el técnico? Que eres el típico calzonazos Porque te llamó tu mujer y decías Sí, cariño, no te preocupes que ahora voy al Mercadona y no, ya he fregado ya he fregado el suelo ¡Calzonazos! ¿Qué estás hablando? No te pases de la raya porque te cojo y te pongo de una denuncia Hago escuchas telefónicas tuyas y sé las conversaciones que nos has puesto verde a nosotros porque tengo pinchado tu teléfono y tú eres el típico cliente falso traidor que te creías que te íbamos a regalar un chalé porque te contrataras con nosotros y te hemos tomado el pelo ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Que me... ¿Que ibas a regalarme un chalé? Te voy a arrancar los cables ahora por gamba que eres un gamba Te paso un momentito con el responsable del departamento Tolay Pandereta Pimpin Justito Hola cariño Es una broma de Canela Díaz de Isidro Montalvo Pero si ya que ya me lo imaginaba Digo, digo Ay, esto ya me parece surrealista ¡Has caído! ¡Pero! ¡Ay, qué bueno! Isidro, lo has hecho estupendamente ¿Eh? ¡Poderico! ¿Pero que lo alteres? ¡Poderico! Que lo alteres a él Es una bromita que te estamos gastando de parte de tu mujer Federico Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial y que te lo he hecho con todo el corazón, ¿eh? Gracias que me ha gustado Un besote muy grande a los dos Adiós Federico Gracias Un abrazo muy grande a los dos Gracias Chao, 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 chao Atrévete con Javier Cárdenas Adiósnego Adrián Cárdenas Adiós Adiós Cárdenas Bora Más Gracias.